Una emoción que me dolió el corazón, porque le digo la verdad, del año 2011 no he perdido a Ponce, a Lope, a Poggi, a todos. El último fue el doctor Alberto, fue el último y bueno, él dijo el ok y entonces me volví más loca. Loca, loca de emoción de que escuchó mis clamores. Vialidad Provincial me puso las compuertas, si no hubiera sido por esas compuertas seguí entrando a mi lado. Viera qué feo que tengo adentro, las piezas se están descascarando todo porque sube como acá y la humedad para arriba. Yo le agradezco a Alberto, señor Alberto y a los chicos de Vialidad Provincial que lo que están haciendo, dándome una mano, nunca lo pensé. No bajé los brazos hasta ahora y ahora le doy gracias a todos y que Dios me los bendiga a todos. Estoy muy contenta por eso y no sé con qué. Yo le dije que lo último que deseaba en mi vida antes morí que me arreglaron la calle para vivir un poquito más, pero la humedad de adentro me está haciendo mal. Era agradecido a todos. Nunca lo pensé, pero la gente tiene que creer y estar tranquila para que en el correr de los años se haya hecho realidad.